Ya casi se van a cumplir los dos años de que se llevaron a cabo los hechos denominados asalto al Capitolio, donde seguidores del presidente Donald Trump desconocieron los resultados electorales que dieron la victoria al actual presidente Joe Biden. Por este evento, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense está investigando al expresidente Donald Trump, a quien quieren inhabilitar por todos los medios para evitar su posible candidatura en las elecciones del 2024. Incluso se han propuesto censurar la televisión cuando vaya a ofrecer sus declaraciones en el Congreso. Los detalles a continuación. ¿Quieren censurar a Trump? La comisión que investiga el asalto al Capitolio en Washington advirtió que no permitirá que el expresidente convierta una posible comparecencia en vivo en un circo o pelea colectiva, por lo que no le permitirán al magnate que se televise su declaración. En el marco de las investigaciones que actualmente adelanta una comisión especial del Congreso estadounidense para buscar esclarecer los hechos ocurridos el pasado 6 de enero del 2021, se dio a conocer una situación realizada al dirigente republicano. La situación que fue fijada por el comité especial para el próximo 14 de noviembre, o alrededor de esa fecha, buscando que Donald Trump entregue su versión sobre los hechos ocurridos y así determinar su eventual responsabilidad como instigador en los actos. Por su parte, la Comisión de la Cámara de Representantes ha pedido la declaración bajo juramento de Trump, así como documentos relacionados con la investigación y que el mandatario dé su declaración sobre los hechos. A fin de evitar una pugna larga y complicada, Trump, según se ha informado, ha dicho que está dispuesto a acatar la citación si se le permite testificar en vivo. Pero a esa petición se han negado contundentemente los representantes de la Cámara. La representante republicana, Liz Cheney, vicepresidenta de la Comisión, señaló que se tomarán decisiones por consenso y no se permitirá que el testimonio de Trump se convierta en una pelea colectiva, ya advirtió que el panel tomará medidas si Trump no obedece al llamado a declarar. También se dio a conocer por parte de los estrados judiciales la imposición de una medida carcelaria en contra del ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, quien, al igual que el expresidente, había sido citado por el referido comité investigador para que compareciera como testigo en la investigación. No obstante, Bannon se negó a asistir y a entregar los documentos requeridos. Advirtiendo que estaba amparado en un privilegio ejecutivo, pero esto no impidió que se le impusiera la medida de detención por desacato. Las amenazas contra Trump no se han hecho esperar y Cheney dijo lo siguiente. Tenemos muchas, muchas alternativas que consideraremos si el expresidente decide no cumplir con su obligación legal. Una obligación legal que todos los ciudadanos estadounidenses tienen la de acatar un llamado a declarar. Los detractores del exmandatario catalogan de circo las acciones que llevará a cabo Trump ante su citación a declarar. Por ello, le quieren negar la posibilidad de que sean televisadas y en vivo sus declaraciones sobre lo ocurrido. Trump dejó caer su señal más clara hasta ahora de una nueva candidatura a la Casa Blanca en un momento en que está en un nuevo curso de colisión con la administración Biden, los tribunales y los hechos. Trump nunca se fue realmente después de perder la reelección en el 2020, pero un vertiginoso catálogo de confrontaciones lo está devolviendo al centro de la política estadounidense. Es probable que profundice la polarización de una nación ya profundamente dividida. Y el regreso de Trump al centro de atención probablemente signifique que las elecciones de mitad de periodo del próximo mes y las primeras etapas de la carrera presidencial del 2024 se verán sacudidas por un particular caos. Las controversias están llegando a un punto crítico y esto quiere decir que la nación y sus sistemas políticos ilegales aún están lejos de superar las consecuencias del impacto y el temor por el turbulento y único de Trump en la Casa Blanca. Cada vez más asesores de Trump comparecen ante un gran jurado a medida que el Departamento de Justicia se acerca a una fatídica decisión sobre si acusar o no al expresidente por los disturbios de la turba. A Trump busca inculparlo por todos los frentes. Por ello, el Departamento de Justicia investiga si Trump violó la ley al acumular información altamente clasificada en su resort de Mar-a-Lago. También ha sido controversia de la cual se intenta librar el magnate. Cualquier enjuiciamiento del expresidente y quienes lo rodean desencadenaría una conflagración política extraordinaria, especialmente si Trump, que ya es favorito del Partido Republicano para el 2024, es para entonces un aspirante declarado a la presidencia. Existe una perspectiva creciente de que las elecciones del próximo mes instalarán una mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que significará efectivamente un regreso del trampismo al poder político. Algunos republicanos destacados de Make American Great Again ya están hablando de una posible campaña para llevar a juicio político a Biden y ya han señalado que usarán sus poderes para investigar al presidente ante un posible enfrentamiento con Trump en el 2024. En otro frente, políticamente delicado, ha comenzado en Manhattan el juicio por fraude fiscal, penal y hurto a gran escala de la organización Trump. El expresidente no ha sido acusado personalmente, pero el juicio podría afectar su imperio empresarial. Trump ha manifestado sus afirmaciones de que está siendo perseguido por razones políticas que podrían inyectar otro elemento polémico en la temporada electoral. Y es que desde el gobierno de Biden se está haciendo hasta lo imposible por sacarlo de la contienda política. Los demócratas han hecho sus propios intentos de devolver a Trump al centro de atención política. El presidente Joe Biden equiparó a los seguidores de MAGA con sema-fachismo. Y algunas campañas han tratado de asustar a los votantes suburbanos críticos advirtiendo que los candidatos por Trump son un peligro para la democracia. Pero la inflación furiosa y los picos en los precios de la gasolina parecen ser una preocupación mucho más potente antes de que los votantes acudan a las urnas, lo que podría significar malas noticias para el partido en el poder en Washington. Lo cierto es que el gobierno de Biden busca por todos los medios desarticular políticamente a Donald Trump, usando como mecanismo desesperado la censura, para que el expresidente no haga público un discurso que podría volcar nuevamente a las calles a sus seguidores. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande